¡Muy bien a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Antes de la segunda temporada de Kimi Boku 6... Bueno, era básicamente, si os acordáis, los que estabais, Romeo y Julieta. Segunda temporada, dos nos rayemos más. Más rápido es así. Nuestro Romeo y Julieta. Fin. Vale. Poco que decir, la verdad, bastante bien para empezar la animación. Le han mejorado un huevo. Excepto un capítulo. Pero el resto... Señores, el opening y el ending están genialísimos. Están genialísimos. Me ha gustado la historia. Está muy... O sea, ha empezado con la intensidad de drama metido ya. Con la pelea de las princesas. Para el trono. O sea, recordemos que la primera temporada acabó con lo de que... Estábamos entre Alice y... Y... Es decir, que ella. No era que ella. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Day? Creo que era. No me acuerdo, gente. Ha pasado... Iska, vale. Y entre Iska, estaban con la batalla. Luego que si vienen brujos al territorio militar. Que si no sé qué. Que si luego hay que unir fuerzas. Luego que empiezan a querer salvar a Sisbel. Que la están siguiendo. La están persiguiendo. La quieren rajar. Porque después quieren atacar a la madre de Alice y de Sisbel. O sea, la cosa empieza fuerte. Y me gusta que ella empieza fuerte. Vale. Poco decir de Iska. Es que no vamos a comentar tampoco mucho algunos personajes. Iska, Alice... Miss Miss Kaicho... Miss Miss me encanta. Eh... Nene. Gin. Vale. Eh... Nin también. Poco voy a decir de Rin tampoco. Es que hay personajes que no vamos a describir. Porque ya los conocíamos de la anterior temporada. Poco que decir, vale. Eh... Sisbel, que es la hermana de Alice. Nuestra... Penny Rosita. Vale. Ltea. Ltea es nueva. Y ellas son personajes... Eh... Bueno. Empezar, ya sabéis. Son tres hermanas, vale. La madre, que ahora lo veremos. Obviamente es Mirabea. Mirabea ha tenido tres hijas. En la cual la primera hija era Ltea. La segunda hija es Alice. Y la tercera hija es Isbel. Cada una obviamente tiene el rango de princesa. Vale. Ltea, Lur, Neubilis, novena. La primera princesa del reino de la soberanía de Neubilis. Ella es conocida como una imparable belleza con una cultura y una clase. Y una gran belleza, claro. Y una gran clase. Pero es una descendiente de los Founders. Su poder astral es anormalmente débil. Ella es muy sociable y buena con las relaciones del exterior de la familia Lu. Pero Mirabea... Vale. Sospecha de que puede que haya una espía en la familia de Zoa. Mirabea, bueno, la madre. Puedo decir que es la reina de la soberanía de Neubilis. Es la madre de Alice y del resto de sus hermanas. Y poca cosa más. También nos están contando poco a poco sus historias. Como por ejemplo en el capítulo anterior nos contó un poquito de su pasado. Cuando ella era joven y cogió el trono. También nos contó cosas. Nada mal. Johamin, ¿este es el que le ha traumado? No, había otro que le ha traumado. No me acuerdo. Bueno, Johamin es un... Por cierto, cabe recordar que había como caballeros y tal en el reino militar. Pues van todos al reino enemigo. Vale, algunos números que creo que haya mucha importancia. Meyes de las del otro, de los discípulos, también de las santas. Estos son santos, ¿vale? Magna casa, otro santo. Y si a otra santa. Ya había una que había la ha palmado. Neymel es el robot toma mal cabrón que se enfrentó con Alice y con Iska y él no pudo vencerle. O en principio parecía que lo vencieron, pero no. Karossos, otro santo. Es que aquí están todos los santos reunidos. Gargalny, otro santo. Creo que eran 12. Creo que eran 12. No, eran 12. Quiero recordar. Growly. El cabeza de la familia Azoga. Es uno de los tres fundadores de la familia de la soberanía de Nubilis. Tiene al menos unos 30 años. Está en silla de ruedas. Y vive en una torre apartada, que está en ruinas. Que se mantiene dentro, perdón. Como las profundidades. Era como algo... Esta familia era como de lo más... De las oscuras, ¿sabes? Se... Rara vez manifiesta su poder astral y tal, cabrón. A ver... El de la máscara. Bueno, no puedo decir el de la máscara, que será un cabrón desde la primera temporada. Y en la segunda temporada lo está siendo todavía más. Con lo cual, puedo comentar. Va a aparecer también Soa, que es la princesa. La que es, obviamente, la que quiere que suba el trono. Y, obviamente, es de las que va a aparecer esta temporada. Y va a meter un combatazo, pero bestial. Vale, siguiente. Talismán. Este es el todo mamá que está con... El... Tea. Es... Es el cabeza de familia de la... Es el cabeza de familia... De los Hydra. Que es... Uno de los dos fundadores de la familia... La soberanía de Nubilis. Es el... El... Hombre... Está en su prime. Vale. Y tiene una gran elegancia. Su estatus es neutral. Referido a la competición por lo que viene siendo la... Entre la familia Lu y entre la familia Soa. Vale. Esa que no tiene nada que ver. No hay otras familias, pero no tiene nada que ver con el trono. Es conocido como... La Ola. Y es la ola astral, su magia. Que controla las olas invisibles. La que ha palmao. Vichishoi. 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 Vale. Es la inquisitora que juzga a los criminales en la soberanía. Ella fue adoptada por la familia Hydra y tomó una distancia... Una cierta distancia con la... Con el linaje de los Nubilis. Ella se veía como... Ella veía a Sisbel. Con un talismán de... Con un orden talismán. Eh... Uses puede gastar de gravedad. Que literalmente revienta. Y que es... Eh... Lo de su transformación tampoco se explica. Que aquí no sale. Pero el capítulo anterior hizo el combate con Iska. Y la transformación que ha hecho nadie, pero nadie. Y la familia tiene ni puta idea de cómo coño se ha transformado. O sea, que transformación es esa siniestra que ha hecho. Nadie lo tiene ni puta idea. Vale. Vamos a resumir un poquito los capítulos y tal. Ah, la intro también es distinta. Vale. Eh... Mira, me da pereza traducirlo, ya lo sabéis. Yo traduzco, pero traduzco a mi ritmo. Y me da bastante pereza ponerme a traducir ahora mismo. Así que... Traductor tira. Paso. Paso de ponerme a traducir ahora mismo en inglés. No tengo ganas de traducir con un cuarto cerrado a las 10 de la noche en inglés. Vale. El Imperio, una utopía mecanizada con ciencia y tecnología altamente desarrolladas. La soberanía de Núbilis, una nación temida por la tierra de las brujas, cuya gente usa poderes paranormales. Las dos naciones han estado en guerra durante mucho tiempo. Iska, el caballero más fuerte del Imperio, y Alice, la princesa de soberanía, que también se llama la bruja de la calamidad de hielo, se conocieron a través de feroces batallas y se convirtieron en rivales dignos que se sienten atraídos el uno por el otro, por quienes son y por sus ideales. Después de destruir las extra gemas del Imperio y la soberanía, en la nación independiente de Al-Samira, los dos prometieron volver a verse y tomaron caminos separados, pero esa promesa se hizo realidad de manera bastante inesperada. Iska hace un trato con Sisbel, la hermana pequeña de Alice, y se infiltra en la soberanía disfrazado de guardia. Alice visita la ciudad de Liesbanden en la soberanía para buscar a Sisbel. El reencuentro casual enciende el fuego en sus ocasiones una vez más. Mientras tanto, el espía del Imperio, Purifred, sujeto E, está activo tras bambalinas en la soberanía y la misión secreta del Imperio, un complot para el asesinato y la captura de la reina. Está a punto de comenzar. ¿Les gusta o no? El destino está a punto de separar a Iska y Alice. ¿Se resistirán al destino? ¡Hostia, eh! ¡Hostia! Te han metido buena intro aquí, de regalo. De regalo te han metido la intro, de regalo. Vale, ponlo en español y inglés, ¿vale? Vale, capítulo número uno. Por cierto, buena ricura entre Miss Miskacho y Ellen, la verdad, la hermana. Gracias, gracias. O sea, primer capítulo y te meten la ricura por la cara, ¿vale? No me quejo, no me quejo, pero agradecido. Pero bueno, se reúnen, luego se encuentran con Sisbel, empiezan a hablar, luego hacen el chantaje con Miss Miskacho de su poder astral que se marcó. Recordemos que en la primera temporada se infiltró en la base y al final se acabó corrompiendo por salvar a Iska y se acabó corrompiendo y se convirtió en una de las brujas. Y obviamente Sisbel tiene la placa pelatina, tatuaje, llámalo X, llámalo A, para proteger a Sisbel y que no detecte nunca en la vida que es una bruja. Mientras, obviamente, Alice y Rin van a buscar a Sisbel, que por cierto, las orejas de Rin en ese capítulo God y Iska con el cosplay, que es literalmente ponerse unas gafas, ya se camufló. Pero bueno, todo esto lo proponen, aparece su hermana el autor, antes de que le mande su madre en la misión de que vaya a buscar a su hermana. Que si no se... Buah, amigos, que la de Amel, pero en el capítulo lo que tuvo, pero lo puso bien en la cara de las 2. Capítulo 2, bueno, se encuentra tanto Iska como Alice en una cafetería, empieza a hablar, después se reunirán más tarde. Aparecen sus... Sus... Sus secuaces y tal, acaban diciendo que quién es, no la conoce, ni idea, que se había perdido. En fin, se va a reunir luego. Luego siente mucha envidia a Alice porque ve como Sisbel se roza mazo con el cuerpo de Iska. Se pone celosa, obviamente, piensa que es por seguridad, pero no es por seguridad, en verdad. Rin, pues como en plan de exagerar, que le tengo como exagerar a cabrón encima para provocarla. Pero bueno, la provoca y tal, se van al cuarto, los reúna solas, que si no sé qué le tiene que decir de que... Tenemos que hacer lo mismo para investigar, estoy investigando, tú eres el culpable, bla, 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 bla... Y casi le da algo a la pobre Alice y a Iska también, pero bueno. Nos presenta también a los 12 apóstoles, a los 12 santos del reino militar. Nos comentan un poquito y tal, como son los nombres y tal, y quieren que ir al reino ya de las brujas para, obviamente, ir a por la caza de la reina. Si o si, a por cojones, matarla. Y el autor está con duda, porque aquí ya nos ha saltado a la reina, hubo el ataque y tal, pero esto no se informa hasta el siguiente capítulo. Pero bueno, se informa que hubo un ataque a la reina, estuvo el autor y todo esto. Y sospechan de alguien, sospechan del hombre mascarado, pero después no tienen las pruebas para refutarlo. Obviamente dicen a Sisbel, porque nos comenta aquí que Sisbel sí puede analizarlo. Y con lo cual nos quedamos con la duda de por qué Sisbel sí puede y el resto no puede. Pues, casualmente, en el capítulo siguiente nos cuenta Sisbel que su poder astral es el rastrear magia y los poderes astrales. Con lo cual, le sirve bastante ahora mismo para saber quién ha atacado a la reina y por qué motivo. Pero bueno, por eso tiene que devolver Sisbel a la capital del reino. Tiene que hacerlo todo, pero bueno, obviamente aquí empieza a sacar un ataque de magia y tal, y sospecha, lo analiza Sisbel. Y aparece la Venirose, en la cual acaba atacando a todos y tal, el grupo de Iska y todos. Y pues nada, lo que dice Iska es que se la lleven a Sisbel, porque obviamente están buscando a ella. Se enfrenta a Iska con Venirose. La acaba enfrentando, le cuesta, casi acaba mierda con su ataque de gravedad y de agujero negro. Pero acaba salvando y no tiene idea de que se acaba transformando. Le acaba manejando a Sisbel de una manera que le da un cague bestial. Después vamos a hacer entre lo de Shin, bueno lo de Jin con lo de Sisbel que acaba cargando y se acaba sonrojando bestial. Mientras, Alice se da cuenta de que algo ocurrió en el hotel donde está su hermana. Va, Din dice que vaya a evacuar al resto y tal. Alice se encuentra con una pava que dice, reina venga por acá, aquí está su hermana, no sé qué, no sé cuánto. Ya está a salvo y dice quién eres, no sé qué, se acaba enfrentando, acaba explotando el esto. Alice la acaba congelando en otro edificio para que no se rompa. Ayuda involuntariamente a Iska sin que tuviese ni idea. Y después, al final acaba derrotando Alice abajo a la pava esa que quería asesinar a Alice. Y arriba Iska acaba derrotando a Venirose, que de hecho acaba atrapagando a Rin, que en ningún momento nos cuentan en qué momento se había comentado con Rin. Pero bueno, y poca cosa más. Y el capítulo que estaba diciendo que estaba mal animado fue el 2. Porque literalmente hubo como varios minutos en los cuales veían las caras súper megaultas mierdas y mal hechas. Pero bueno, que ha mejorado bastante la animación. Tipo lo que estaba, que creo que fue en 2019, creo que fue cuando salió nuestro Romeo y Julieta, la primera temporada. Así que ha mejorado bastante. Pero bueno, eso fue el capítulo. Luego el autor les comenta al mamado este de lo que está pasando y tal. Y que quién puede ser el culpable y que lo van a investigar. Y obviamente el autor se oculta algo porque acaba diciendo, joder, mi hermana Alice tiene a Iska y tal, no sé qué. Y luego lo del poder astral. Perdón, poder astral es la segunda hermana, Alice. La tercera hermana, Sisberg, tiene al guardia y tal, que no sé qué le cuida. Y dice, no tengo nada, yo no tengo ni poder, no tengo nada. Joder, me gustaría tener algo. Y aquí es cuando la hermana va a pasar en acción. Y por cierto, el ending te cuenta muchas cosas. Que es muy bonito como va a pasar en todas las rivales. Mi Open también es bestial. Pero bueno, vamos con el capítulo que nos importa. Por cierto, no hay avance. No hay avance ni en el anime como tal, en el capítulo final. En el capítulo final no hay nada de avances. Ni en su canal de Youtube tampoco hay nada. Lo cual me extraña porque en la primera temporada al menos tenía avance en Youtube. Que lo puedes ver y puedes analizar. Pero en este no hay nada. Con lo cual me queda sorprendido. Capítulo número 4. Ni en Twitter tampoco. Capítulo número 4. Lineaje de sangre. Mi nombre es Illithia. Línea de descendencia. Mi nombre es LTA. Vale. Aquí está mejor traducido. Aquí está mejor traducido, repito. Al regresar al palacio Alice descubre que su valis no se ha reportado como Mirabella. Lo que hace que Alice y Mirabella se preocupen por su desaparición. LTA insiste en que debe ir a buscar a Sisbel lo antes posible y decide encargarse de esa tarea ella misma. Mientras tanto Sisbel ha tenido fiebre debido a todo el estrés que ha sufrido y aprovecha esta oportunidad para que Iska lo cuide. Uy, como se entere Alice. Se va a poner de celosa. Vamos. Le va a decir... Iska, tú me vienes para acá. Ahora tú me haces esto pero por 20. No tengo dudas pero tampoco pruebas. Bueno, vemos aquí a LTA. Es que LTA... En la primera temporada creo que ya salió como tal un poquito así con fragmentos. Pero es que ya... LTA da una impresión de mala pero de que va a engañar a la familia pero por sus beneficios obviamente. Pero tiene una pinta de mala que tengas. Vale, vemos al grupo de la capitana Miss Miskaicho. Con Jin, con Iska, con Miss Miskaicho y la hermana porque siempre se me olía de la nene. Algo les impacta. Algo están sorprendidos por algo que están escuchando. Vemos aquí a Sisbel con Iska en el coche ya yéndose aquí y tal. Din interrogando, que sigue interrogando a la otra papa que tiene pinta. Alice es llegando al palacio y tal informándole a la madre que donde está. Y vemos aquí a mi Miskaicho contenta y todo feliz. Que es la que más sufre al final. Así que nada, veremos que no está el capítulo para mañana. Así que poco más que decir que esta temporada, repito, ha empezado fuerte y me está gustando bastante. Así que dale, nos vemos. Hasta la próxima.